Numeral Serpa Contrate Auribe Amigos, estamos triunfando Para todas esas personas que se la pasan criticándome Diciéndome que yo solamente hablo paja Y que repito las cosas una y otra vez Estamos triunfando Todo esto está dando frutos, amigos Es que era que nos uniéramos para que estas directivas Se empezaran a dar cuenta que tenemos poder Nosotros los hinchas, todos unidos Tenemos demasiado poder Nuestro querido compañero Serpa está temblando de miedo Porque hace un par de días Con la carta que el mismo señor Aprobó para mandárselo a los duros Para mandárselo a los dueños Serpita dijo, uy Dios mío Aquí está temblando mi mandato Por lo que los hinchas nuevamente nos estamos uniendo Y con el numeral Serpa Contrate Auribe Que fue tendencia en Twitter A ver, tiene que despertar Tiene que hacer algo al respecto O si no Serpita, adiós Resulta que este lunes los hinchas de Millonarios Estuvieron muy activos en las redes sociales Clamando porque los directivos del club Fichen al atacante Fernando Auribe Numeral Serpa Contrate Auribe Fue la tendencia en Twitter de los fanáticos embajadores Haciéndole el pedido al dirigente Gustavo Serpa Como es lógico A Serpita le dio miedo Y se supone que entre el día de hoy Y el día de mañana Estaría hablando con Directamente con Fernando Auribe Proponiéndole, a ver Haciéndole una propuesta más bien De cómo podría venir al conjunto embajador Guillermo Arango dice Primeros contactos oficiales Entre Millonarios Oficial y Fernando Auribe Mañana se espera la primera oferta Formal al jugador Una de las personas Que más quiere al conjunto embajador También se unió con el numeral Serpa Contrate Auribe Ricardo Lunari escribió Y si en lugar de dar tantas vueltas Millonarios lo llama Y trae al mejor nueve De los últimos tiempos Vamos directivos Está en Colombia Y quiere usar nuestra camiseta Llámela Fernando Uribe Y junto al Chicho Arango Tendremos el mejor ataque Del fútbol profesional colombiano Así que bueno amigos Todos vamos a seguir rompiendo Ese numeral Vamos a seguir siendo tendencia Porque las directivas Tienen que escuchar Todas nuestras voces Por favor No nos podemos quedar callados Y a pesar de que Estoy en mi último día por aquí En Sasaima Sigo trabajando Sigo insistiendo Y lo voy a seguir haciendo Durante muchísimos años Hasta que amigos Por favor Tenemos que volver a ser El mejor equipo de Colombia Y ser protagonistas En torneos internacionales Ya no más Sigamos unidos Vean que ya las directivas Como decimos popularmente Se les hizo así Y Serpa dijo Uy carajo Ya la cosa se está poniendo muy fea Y tengo que darles contentillo A los hinchas Y para darnos contentillo No va a ser fácil No va a ser sencillo Pero con Fernando Uribe Amigos Créanme que vamos a tener otro O sea vamos a estar A un pasito más cerca también De ser campeones Con el conjunto embajador Y amigos No se les olvide Descargar la aplicación De OneFootball El link se encuentra aquí En la descripción Es completamente gratis Y también podrás disfrutar De todos los partidos De la Bundesliga Sin pagar un solo peso ¿Qué esperas para descargarla? Por lo que bueno amigos Espero que les haya gustado Este video Y mi humilde opinión Y los invito A que si no están suscritos Se suscriban Porque vamos a seguir Vamos a hacer Todos Entre todos Entre todos No siendo más Me despido Y nos vemos Hasta la próxima El cielo es azul Y mi pañuelo Blanco Mi equipo Millonarios Me tumba con el alma Y con el corazón Millonarios Yo le canto Millonarios Y con el corazón Y con el corazón